Muy buenas a todos chicos, ¿de dónde estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de leyendas Pokémon Arceus Espero que estéis muy bien y dejadme un poco de like en el capítulo de hoy Vamos a seguir con nuestra aventura Y si os soy sincero, estoy un poco perdido O sea, hoy he estado trabajando a full Es un poco tarde ya, de noche Y solo pienso en trabajo Y eso es normal, es normal, al final tenemos que ser Muy responsables con nuestros... Con nuestras obligaciones y con nuestros trabajos Así que, chicos y chicas, estamos en el Pantanal Carmesí Con el Pantanal Carmesí Y vamos a ver si abriendo el mapa me sitúo un poco Vale, tenemos lo del combate contra Pachirisu Que está un poco bugueado y no nos funcionaba el combate No sé si ahora esté solucionado Vale, esto está bugueadísimo Probablemente no lo podamos hacer Tampoco es ningún problema No sé si es que necesito un Pachirisu más fuerte O que hay que hacer otra cosa Pero simplemente, pues que si no se puede, pues no se puede Puedo cancelarla Así que nada, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Lo de los troncos que vi uno Pero me faltan tres para conseguir cuatro y fabricar eso Completar a Roselia, pero hay pocas Conseguir Cherrims, pero no hay Cherrims Conseguir las luces, pero hay muchas luces Y lo de el Weasel Que no me salía ningún Weasel alto O sea, era imposible encontrar un Weasel alto ¿Vale? Era imposible Así que centrémonos en las encomiendas Y para ello tenemos que ir con Ursa Luna Y señalarle a seguir azul a través del Pantanal para dar con Sera Así que vamos a marcar esto ya Voy a colocarme a Ursa Luna Y a seguir la señal azul Vale, cuidado Vale Por aquí no, por aquí Por aquí no, por aquí Vale, hay que subir por aquí arriba, chicos Parece ser Hay que subir por aquí arriba Para poder avanzar Igual podríamos Hacer un viaje rápido A lo alto de este De esta montañita Porque por aquí no puedo subir, ¿verdad? Está complicada la cosa Oh, tío Qué rabia lo de no poder subir estas montañas Qué rabia no poder hackear el juego, ¿eh? Pero es que realmente tengo que subir por ahí, ¿sabes? O sea, no es que quiera subir porque me apetezca ¿Puedo hacer viaje rápido? ¿Puedo hacer viaje rápido aquí al poblado diamante? Porque estoy haciendo el bobo Si no puedo subir la montaña Hago un viaje rápido y ya está Y desde aquí pues ya buscamos Entonces hay que seguir lo azul Bueno Lo azul, aunque aquí creo que hay algo para excavar, ¿no? Bueno Pepe, céntrate Céntrate Cómo me pierde esto, ¿eh? Ostras, un Onix enfadado Y tan enfadado ¡Tú, déjame en paz, Onix! Serpiente gigante Pues espérate que no me tenga que tirar aquí, ¿sabes? ¿Eso es un Likitun? ¿Es un Likitun? Sí, me tengo que tirar, ¿eh? Es un Likitun ¿Quiero ir a por ese Likitun? Me estoy acercando Si está ahí, está ahí La veo, la veo Está ahí en el suelo Vale, ahora voy Bueno, voy ya Ya capturaré a Likitun ¡Tú! ¡Que te están buscando! ¡Chiquilla! Llevo cuatro minutos buscándote ¿Te parece bonito? A ver, pero al final lograste ayudar a Ursaluna Así es Qué bien, muchas gracias Oye, ¿y cómo has logrado dar conmigo aquí? Gracias a Ursaluna ¿Uso no arrastre los dolores de los fuñeros que me comí? Vaya olfato tan bueno tiene Se nota que desciende De los Pokémon que reciben el don del Gran Shino En fin, ahora parece que los tiros me han castigado por algún motivo Un Pokémon me ha atacado y me he torcido el tobillo al escapar A veces pasa ¿Qué tenemos aquí? Te llamamos a Sera, ¿verdad? Esto, Genara Yo no pretendía Quería aprovechar para disculparme Pensé que eras una chavala del clan de amantes Sin más y de forma irrespetuosa Espero que tengas el bien de perdonarme ¿Cómo? Ah, y creía que No requiere sobre ti la culpa de que Lilligan haya enfurecido Ni tampoco la del humor de Ursaluna se haya visto afectado De hecho, algo me hace pensar que intentabas ayudar ¿No es así? Ni me digné a prestar atención a lo que quisiste decirme Tonto y terca a mí Tantos años en mis espaldas a veces no parece que se vean traducidos en sabiduría Yo tampoco es que me explicara muy bien Ursaluna empezó a comportarse así tras acercarse a Lilligan y olfatear su aroma Lilligan ya había sido presa de la furia cuando eso pasó Así que supuse que esa fue la causa Qué curioso Así que la fina pátina de polvo que cubría su pelaje era de Lilligan Por cierto, ¿qué le ha pasado a tu tobillo? Me introducí a trascarme mientras reuní a los ingredientes para aplicar calmasferas ¡Calmasferas para Lilligan! La razón por la que me pasé por vida jubilado fue para pedir ayuda al equipo de la Axie Con el asunto de Ursaluna Y para aprender a usar las mesas de trabajo para crear objetos Fue entonces cuando el profesor Lavender me habló de las calmasferas Partí inmediato en busca de la comida favorita de Lilligan para prepararlas Pero como puede ver La liaste Los del equipo Galaxia me conocéis Conocéis todo tipo de técnicas de artilugios Me gustaría aprender más ¿Qué hace aquí este hombre? Hay que surgir el problema que tenemos entre manos Además ¿Por qué decidiste encararte de todos estos problemas tú solo en vez de acudir a mí? Aunque claro, ¿por qué habría nadie que confiar en un líder que no ha estado en la presencia del gran Sino? Y que además no es suficiente desagaz como para percatarse un cambio tan obvio en el comportamiento de Lilligan Oye Pepe, llevaré las calmasferas que será preparada la arena en el escenario Nos veremos allí Todos esos escenarios ya verás Pepe se ha acabado de calmar a Lilligan Pepe, vas a dirigirte a la arena en el escenario donde se encuentra la lateral señal de Lilligan Yo me cargaré de Sera Y escuadame, querido Vibarrel la llevará a cuestas Vibarrella Vale Pues nada, tenemos que ir a por el próximo jefe Pero antes quiero buscar a... A Liquidum Y si no me falla la memoria Por la vista No estaba por aquí Liquidum Claro, pero estaba arriba, ¿no? Un momento, ese Ipoudon ¿Puedo atrapar a ese Ipoudon? Ese no está enfadado, ¿eh? Ese Ipoudon, ¿eh? Me viene por detrás No lo sabía ¡Vamos! Es que a veces me... No hace falta apuntar Ya está, no hace falta apuntar Nivel 35, toma ya Pues yo creo que Liquidum va a estar ahí arriba, tío Va a estar ahí arriba Pero bueno, me he atrapado a Ipoudon Que también está guay Y creo que nos podemos ir... Hay que ir hacia allá arriba Pues desde el Pueblo de Diamante Vale A ver, al final No sé si iré a atrapar a todos los Pokémon Sí que estaría guay Pero no voy a pasar mejor al 100% Es decir Hay cosas que... ¿Un Raijol? Hay cosas que no voy a hacer Otras sí, pero no todas Por ejemplo No voy a conseguir todos los... Las auras esas raras Me parece una exageración ¿Me ha visto Golbat? ¿Cómo me ha visto? Ah, me ha visto Zubat Bueno, pues... ¿Cómo que voy? Golbat se me resiste Ah, bueno ¿Qué nivel tiene? 26 Vamos a darle caña Y me atrapo un Golbat Rápido el Golbat Quitan mucha vida Es algo que no entiendo, tío Vale, voy a usar una rápida y lenta Y le voy a usar... Un Rodafogo Me va a matar Pero bueno Cuento con ello No me atacará otra vez, ¿no? A ver si me voy a llevar un ataque gratis con Dewod Vale Eh... Triángulo Que encima voy contra un Lilligan Bueno, tengo a Staravia Lilligan tipo planta Ahora vamos a juguetear con Lilligan Vaya Quiere fiesta Golbat Quiere fiesta este Golbat Quita un porrón de vida Quita un porrón de vida Y me ataca dos veces Venga ya, tío De verdad que no lo entiendo No lo maldito entiendo Lo de los turnos a veces Es porque Golbat es muy rápido Y me como dos ataques, básicamente No tiene más Pero bueno, Golbat atrapado Me curarán a los Pokémon Porque como no me curan a los Pokémon Igual me he pegado una paliza Que lloro, ¿sabes? Igual lloro un poquito Mira, aquí tenemos otro chisme Estos son los que no voy a conseguir Vamos, es que me parece Una barbaridad Mira, allá arriba hay otro Las volutas Las volutas me parecen una barbaridad Un Murkrow Y un Hunchcrow Joder, tantos, tío Vale ¿Quieren luchar todos contra mí? Yo pesados, ¿no? Quiero por ahí ¿Qué está pasando? ¿Qué nivel tiene este pajarraco? Bueno, todo por atrapar a un Murkrow ¿Pero por qué me...? Me acaba de atacar tres veces seguidas A la defensiva, a la defensiva Y luego me ha atacado Vamos a meter una Guayet Y un ataque rápido suave Vale Y ahora lo atrapamos Y le voy a lanzar una Plumogol A ver si lo atrapo más fácil Con una Plumogol Debería Vale Bueno Pues Murkrow atrapado Este Hunchcrow también estaría guay Está un poco molesto El Hunchcrow Y visto lo visto Realmente ni es tan importante Atrapar a Hunchcrow ¿Sabes? Enfadado me refiero Porque seguramente encontremos Un Hunchcrow que no esté enfadado Que sea más fácil de atrapar ¿Aquí hay algo? ¿Interesante? ¿No? Nada, ¿verdad? Que a veces hay sitios curiosos Como el escondite de Turtwig Que lo encontramos Por favor, curadme a los Pokémon ¿Eh? Que he sufrido Curadme a los Pokémon ¿Eh? Ahí está Se sumó que ya lo tienes todo preparado ¿Verdad? Eh... Venga, ¿qué más da? ¡Nos pegamos sin vida! Estoy loco Además, a un presa de la furia El link es un típico espectáculo Por la vista, vas a ver Espero que no nos hayáis estado Esperando mucho tiempo Está lloviendo, eh El Tobiasera ya está mucho mejor Nada que uno me vibrar Que no pueda curar General, acepte mi culpa Por todos los problemas Que le hemos conseguido A usted y a su clan Esta función Intentó solucionar Por su cuenta Se vuelve y terminó Necesitándose aún más Pero al menos lo hizo Con un corazón Lígana, señora de las Cumbres Se mueve sin cesar Como si fuera una danzarina profesional Lo más importante Fíjese acentamente Su movimiento Si te vas a reservar Si te esquivar Si te esquivar Si te esquivas Si te esquivas Si te esquivas Exacto Puedes esquivar Dos ataques Que te lance Hasta que se canse Y entonces Podrás eliminar A combatir Un otro Pokémon Igual debo sacar A Starevia Y ya está Starevia me salvó La última vez, ¿no? También ¿Se ha adorado Lígan? Este sí que va a ser Un Pokémon Clave Pensaba que Saluda Sí Pokémon clave Lígan Pero es un Lígan En especial Sí Y le gusta bailar Parece que hace ballet La señora de las Cumbres Es Lígan Esquivar y lanzar Esquivar y lanzar Vale, ya lo he pillado Esquivar y lanzar La señora de las Cumbres La señora de las Cumbres Esquivar y lanzar Esquivar y lanzar Esquivar y lanzar Esquivar y lanzar El El Vale, he tardado mucho He tardado muchísimo Creo que ya me recuerdo Porque quería cambiar, ¿sabes? Me está reventando Que no se calme Qué mal lo del Pokémon, tío Pues me he perdido la oportunidad de darle con un Pokémon Sí, me he perdido la oportunidad Pues no ha hecho falta Casi, para el final Una pena Me hubiera gustado sacar a Monferno Monferno, pero bueno, no pasa nada Así sabemos que se le puede derrotar solo con calma esferas ¿Qué es el ágil? Con los dedos Y tengo que tocar muchas teclas Triángulo L1 para cambiar R2 para sacar Ostras, tío Te lias, te lias Me he liado y no me ha dado tiempo O sea, ha estado muy poco tiempo confundida Vale, por fin Puede evolucionar Whistle y Turtwig Y nos da la Tabla Pradal Para los Pokémon de tipo planta Y Lilligan se ha calmado Muchas gracias por todo Has ayudado a Lilligan y a Serac Y con ello también has me ha ayudado a mí No olvidaré Caray, no solo has logrado calmarlo Solo han también a Lilligan Pues me han ayudado a Lilligan No le pegaba nada hasta la enfurecida O sea, que en cada territorio Hay una Pokémon Tura Y un Pokémon legendario que calmar Serac, creo que tienes que pedirle disculpas a alguien ¿No crees? ¿Cómo dices? No te preocupes Todo está arreglado Es joven Así que es normal que sea algo alocada Dudo que sea la última vez que se va a meter en un lío Todas las vidas crean algo nuevo Al unirse a otras vidas Esta frase estallada en la rosa de los niños Sus ciego Debe tratarse de las palabras del Gran Sino Hay que reconocer que me había olvidado de ella Hasta que cierta persona me hizo recordarla General, estamos entiendo con usted Serac joven Deja que te dé un consejo No es necesario que cargues todo con tu sola Al fin y al cabo Tu responsabilidad como guardián Implica trabajar cerca de los Pokémon Sí, tienes razón Si general no te ha echado la bronca Tampoco soy yo quien Para ponerme hecho un basilisco contigo Serac, me parece bien Saber que siempre buscas hacer lo correcto Pero a partir de ahora Nada de secretos, ¿vale? Eso no es lo único que te pido Pero ponte a entrenar Así podrás tomar decisiones Las propiedades cuando tengas que ayudar al líder En un futuro De acuerdo Serac, ¿qué me dicen si trabajamos juntas A partir de ahora para mantener A ordenar en pantalones? Me asesoré de saber a Nacara Que fueron el equipo Galaxi Y el cliente amante Quienes consiguieron calmar a Usaluna Empe, muchas gracias por tu inestimable ayuda Has conseguido que los dos clanes Y el equipo Galaxi Aúnen fuerzas ante la adversidad Ha sido un día interesante de reconocerlo Mucha suerte en el venidero Mi gente y yo veneramos al Gran Sino Duño y señor del tiempo Sabemos que el tiempo es algo permutable Vamos a centrar nuestros esfuerzos En conseguir que este nos lleve A un futuro más próspero Y no sé por qué Me da que tú también me ayuderas a conseguirlo Adiós Muchas gracias por todo, Pepe Yo me quedaré un rato con Illigan Bueno, pues Hemos cumplido con nuestras obligaciones Dime, pequeña ¿Por qué ofreciste de esa manera Si eres tan bella y tranquila? ¿Pero quién soy yo para hablar? Perdóname, no pude protegerte Decía de mentir a los demás Bueno, mentió Ocultó la verdad, ¿no? No dijo que estaba mal Bueno, tengo que informar al general Pero antes Tenemos que evolucionar a Whistle y a Turtwig Y Turtwig La verdad es que se ha pasado un poquito Nivel 21 Que da mucha experiencia los legendarios Flothel Flothel Me acuerdo de Torterra Pero no me acuerdo de la segunda evolución Grothel 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 Sí Grothel Vale Y sigue sin quererme Por eso no evoluciona Y todos machos Vaya Eh... Muy bien Muy Pero que muy Bien Tengo mil cosas Vale Entonces ¿Dónde quiero ir ahora mismo? Anda mira Ahora puedo hacer aquí también Viaje rápido Pues me gustaría atrapar a Lígitun Y me gustaría darme un paseo Para buscar a más Eh... Roselias, tío Y si encuentro a Cherry Yanni Te cuento Es impresionante Otro radio de luz Que asciende hasta la fisura Especial temprana y desaparece Supongo que es señal De que has logrado calmar Otro Pokémon fluido Me equivoco Pero este tío me sigue a todas partes Es un desconocido La razón por la que algunos Pokémon Se vuelven tan bien Y te damos suerte Con encontrar con alguien tan valiente Como tú Que no te va la furia De los Pokémon señales Es capaz de calmarlos Incluso puede que tu presencia Cambie el proveniente De la región de Isui Y quién sabe Espero que podamos Para ver hasta la próxima vez Que nos encontremos Este tío es un pesado A ver, entonces Como digo Me gustaría Encontrar un Cherry Madera Las volutas En fin Roselia Y lo de Pachirisu Que está bugueado Igual es que es un Pachirisu Hembra Yo tengo un macho No sé Por si acaso Si veo más Pachirisu Los capturaré Vale, pues venga Voy a dar un paseíto A ver que es lo que encuentro Es de día, ¿no? No sé si es de día Es de noche O hace tormenta No veo bien Llamas Aquí tenemos Otra voluta Tediursa Como digo Solo busco Roselias Ahora mismo O Pokémon nuevos Paras Llama 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 Vivarrel Vivarrel Viduf Llama Llama Graveler Geodude Graveler Cediursa Pues no encuentro Tío No encuentro De verdad No tengo ni la menor idea ¿Dónde puede haber Roselias? Uf Me da lío Roselia Nah, esto está difícil A ver, probablemente haya más Roselias En otros territorios Tampoco tengo por qué Volverme loco O sea, ya lo encontraré Es que no me gusta tener encomiendas Ni acersas Estoy fallando a la gente Siento que estoy fallando a la gente La verdad es que si no se encuentra No se encuentra Eso está claro Tiene que estar por ahí Desde luego Pero ¿Dónde? Pues no sabemos ¿Dónde hay Roselias? Es que he visto un par En alguna ocasión Que lo sabéis Solo he podido capturar uno Porque otro se me escapó Y yo creo que no hay muchos Bueno, me voy Ya que estoy aquí Voy a ir caminando Por si por el camino Encuentro a alguno más Pero No tengo muchas esperanzas Y Ligitum ¿Qué pasa con Ligitum, tío? Me he saltado un Ligitum ¿Dónde estará? ¿Qué pasará con Ligitum? ¿Dónde estaría ese Ligitum Que he visto antes? Y ahí va Dius Y ahí va Dius Tiene que haber Roselia ¿Dónde está el Roselia? Aquí había un Roselia antes Veo dos Badius Otro Badius No me alcanza la vista No hay Roselias ¿En serio, tío? ¿Cómo puede ser que no haya Ningún Roselia? Estoy dando un paseíto Como podéis observar Pero nada Pues nada Roselia es el Pokémon misterioso Es el Pokémon misterioso Vámonos Eh, sí Poquitos Pokémon, eh Pero bueno Son por primera vez Así que eso es importante ¿Quién hubiera pensado? Sí Bueno, y los que he evolucionado Eso también importa Bueno, un poquito más Sí, ya voy Ya voy a informar a Sorbus Bueno, pues ha estado guay Ha estado guay Esta mitad de capítulo Hemos calmado a Lilian Hemos capturado Pokémon nuevos No conseguimos encontrar a Roselia A Cherrim Ni tampoco troncos Así que nada Sin prisa Ya saldrán Es lo que hay ¿Has dado con Sera? Vaya, y gracias a quien Cuando se adquiere un nivel De despedida conmigo El franquete de Roma del Fueñero Resulta inconfundible Resulta estarme Recuerda estarme agradecido Esta noche Por cada delirio que te gustes Sea como fuera Antes de nada Supongo que has de informar a Sorbus De los acontecimientos Tendrás tiempo de disfrutar De una señora Cominola más tarde Sí, sí Este tío ya le caigo bien, eh Ya le caigo bien Por fin a este hombre Vaya Otra encomienda De estas Otra petición Tú debes ser el chico nuevo De la visión de investigación Que todo el mundo habla ¿No? El que resuelve todo el entorno O el pandal que hay Pues usted ya está buscando Eres el único que puede ayudarme Mi hermana Aleka Forma parte de la visión de seguridad Y le mando a la pandal Pero de eso hace ya bastante Y todavía no ha vuelto Bueno, buscar a su hermana también Tienes alguna pista Tengo que ir su pañuelo favorito De otra vez te sirva Pues nada Buscaremos Esta es facilita Vamos a aumentar el tamaño Del zurrón Hay que aumentar el espacio Que no veas ¿Cuánto costará ahora? Tres mil Ah, sube quinientos en quinientos Bueno Cuanto más espacio Más posas podemos llevar Cuatro mil Ha aumentado mil, ¿no? Ha sido tres mil quinientos Ha aumentado quinientos No creo que ya aumente más de Ahora serán cuatro mil quinientos No, cinco mil, ¿eh? Ya aumenta de mil en mil Ostras, pues ya está, ¿eh? No te rayes No sé hasta cuánto puedes llegar Pero no te rayes Ya está, ¿eh? No te rayes Que estoy... Que me arruino Madre mía Menuda riñonera Menuda riñonera tengo ¿Por qué puedo hacerse mismo? Vamos Hola, jefe ¿Cómo estamos? Así que has logrado Colmar a Lirigan Sí Mira, si hay enhorabuena Puede que en alguna ocasión Los miembros del equipo alaxi Deben enfrentarse a Pokémon Pero es un mal menor Con tal de poder vivir En la región de Isui Y disfrutar de la paz y concordia De esa fisura de espacio Que no presente en el cielo Voy sujetando tú Como ese misterio de salud Que tanto se los enfurece Mentiría si dijera Que no me ha pasado por la cabeza Que ambos sucesos Están relacionados Más no disponemos De prueba alguna De que lo atestigue Por lo que es un imperante Que investiguemos En la fisura de espacio temporal Bueno, momento La encomienda Encomienda completada Y a comer Aquí tenéis Decisos fumiñuelos Recién salidos del horno Me los quitan de las manos Me da un hambre Cada vez que veo esto Ategurarnos Decisos fumiñuelos Para recuperar El punto de investigación Y dormir como un leño Para terminar bien el día Esto sí que es vida Tengo la sensación De que llevamos a cabo Todos los días Las mismas tareas ¿Crees que estamos avanzando? Hombre, yo sí No sé tú Quédate con esto Pepe, te sirve Para crear un objeto Muy interesante Bolas ruidosas ¿Esto qué? Todo aviento en pompis No te preocupes A mí esta favorita Me repito En cuanto te hallas a ti mismo Lleras también el camino Creo firmemente En esas palabras En algún momento Terminamos Porque de estas No tenemos que creer Nosotros mismos Bueno, vamos muy bien Me he saltado Poquitos Pokémon Y los que me he saltado Han sido porque estaban Porque eran muy fuertes Todo empezó con rapias De nivel 40 Sí, sí Relájate Bueno, pues Buenos días ¿Sabes qué? Me han dado trabajo En el salón de peluquería De aquí ¿Ah, sí? Es una oportunidad perfecta Para que pruebes Peluquerías especiales No te preocupes Que no voy a abandonar Mi puesto de guardián En Lilian Yo puedo con todo Si tú lo dices La abuela está contenta En fin Que te espero En el salón de peluquería Pásate cuando puedas Pero si yo no me corto el pelo Me veo que en Redos Haya encontrado Una nueva aprendiza Para el salón de peluquería Ah, General Sorbus Acerca de Usa Luna No te preocupes Todo el que venga a Villa Jubilado a trabajar Proceda donde proceda Es parte de nuestra comunidad Bienvenida será Pepe, me dijo A la playa de Albor Ven conmigo Pues venga Pues vamos a la playa de Albor Bueno ¿Y qué queréis Que haga en la playa de Albor? Aquí es donde aparecí Si no lo recordáis Creo Recordar Y estos individuos Acaban de llegar a Isui Y van a sentarse aquí En Villa Jubilado Han venido en barca todos En plan patera Porque madre mía Han venido en siete En una barquita El primer lugar Sobre el que el equipo Galaxia puso fiel Fue la playa de Albor Aquí fue donde comenzó todo Y de un modo Este será El Albor De nuestra vía Hemos oído Que Isui Es el lugar de incontables Y de ahí Los Pokémon salvajes Y también Que el equipo Galaxia Posee bastos conocimientos De recadillos Y consumirse sus Estranos poderes Para desordenar la vía Correcto Todo lo que habéis oído Se lo debemos a Pepe De la División de Investigación La colaboración de todos Es crucial para que Nuestra Villa Jubilado Creca y pospere Gracias por admitirnos General Sorbus Villa Jubilado Luego será Ciudad Jubilado En Pokémon Platino Entiendo que sí La excesa labor De la División de Investigación Está realizando En el ámbito del estudio De los Pokémon Nos ha permitido Desprender y desprender En nuestras operaciones En los nuevos territorios Y esto por supuesto Nos permite admitir A nuevos miembros Como ellos Pepe Tu devoción por los Pokémon No conoce el territorio ¿No es así? Así es Soy un devoto Siempre hay que decir La primera opción Nos proponen Con esos tragos Entre nuestras filas Y numerosas Que si nos va a sentir Afinidad por ellos Es tal vez Una cualidad necesaria Para los miembros De la División de Investigación Nunca debemos olvidar Que los Pokémon Son cripturas acerradoras Pero tanto si queremos Vivir junto a ellos Como si no Tenemos que conocerlos Al fondo Para dejar de temerlos Como general Recae mi responsabilidad De protección De otras medicinas de la Villa Aunque para ellos Es necesario tomar medidas Esas ticas General He llevado a Nácarra De plan perra Creo que sé Lo que quiere Pepe Voy a dar una vuelta por la Villa Y fíjate en cuanto Te ha cambiado Gracias a los esfuerzos De tu división Cuando has terminado Ven a mi despacho Vale pues la siguiente encomienda Seguramente sea A ir a una región más Pero antes de eso Antes de eso Pues tenemos como veis Muchas misiones por hacer Buah Buah Un montonazo Vamos a activarlas todas Vamos a activar Todas las misiones Y vamos ayudando a todos Últimamente me he fijado En un poco Creo que me servirá Disprecio Para que no lo enseño Se llama Xelos Y si pudiera Se mirar cerca Vale tenemos que ir A Costa Cobalto Vale A Costa Cobalto Todavía no hemos ido Ni podemos ir ¿No? Porque esto es Para la obsidiana Para la camiseta Y esto será El Cobalto O esto ¿Vale? Es un sitio que todavía No podemos hacer Esta misión Se pospone Hasta Hasta el siguiente sitio Hola No sabes como vale A ver verte Es que este juego Se ha vuelto a empeñar Y no venderme productos nuevos Como lo que yo Estaba pensado Que tú pudieras Hacer Yo creo que Entraría en razón Llevándole tres marinos Rodiosos Como gesto Vale Y esto se conseguirá También en la playa Esto se conseguirá En la playa Los marinos Rodiosos Vamos Como si lo viera Como si lo viera Vale Pues tenemos Más Tareas ¿Qué MTs Enseñará A esta hora? Nuevos movimientos Claro Enseñar movimientos A ver Qué movimiento Puede aprender T-Wod Por ejemplo Bueno Viento hielo No está mal Viento hielo Un ataque tipo hielo Siempre está bien Tiene 60 de potencia Con la férrea Tiene un inferno Ojo Puño de fuego Puño de trueno ¿Avalancha? Garra umbría De tipo fuego Lucha Tiene ruedas Fuego Le enseño Puño de trueno Sí O avalancha A ver Grotter Que puede Tierra viva Con la X ¿Y cómo es? ¿Qué es la X, tío? Joder Es que Oh, cuántas teclas De verdad ¿Y qué ataque le tengo que quitar? Le tendré que quitar uno Ah, puedo usar cinco movimientos Pero si solo tiene cuatro Tiene placaje Follaje Amor disco Y terra temblor ¿Y tierra viva? No, no lo entiendo ¿Y cola férrea? No sé, tío Es que estoy rayado Con lo de los ataques Corpulencia estaría bien Ojo, que difícil es Lo de las teclas Es que ¡Oh! Pero no tiene corpulencia No entiendo lo de los movimientos No entiendo O sea, ahora mismo No entiendo lo de Los movimientos Vale, creo que lo he pillado Aquí pone cambiar movimientos ¡Ah! ¡Qué bueno! No sabía esto, tío Maquinación Le quito placaje Le quito Ascuas Vale, qué guapo esto No sabía que se podía hacer así Primera noticia Le quito placaje Por cuchillada Lógicamente Y a Grotel Tierra viva Quita 80 Y Tertén los 60 Pero es especial Ataque físico Tiene más físico Que especial Bastante más Bastante más Sí No sé si se le Tierra viva Voy a dejar Tierra temblor Vale Bien Pues vamos a seguir Con las Peticiones Viene bien Enterarnos en el capítulo Número 9 O 10 Que no sé ni dónde estamos Que se pueden cambiar Los movimientos Necesita alguien más fuerte Estoy empezando por tú Sí, claro Te presto un regador Tengo alguno De los que ya Pues un Psyduck Queremos darle un Psyduck Sí, venga Toma Un Psyduck Para ti Un Giodo Y un Psyduck La verdad es que Me he esforzado mucho Pues nada Huerto aumentado Eso es Ahora listos Sí, sí Poco a poco Va aumentando esto No sé Muchas gracias Pues nada Para ti Te importa Nada Que se te quede Que no te reparo Para ti Para ti el Psyduck Realmente no sé Para qué es la huerta Yo puedo plantar aquí algo No puedo plantar nada No tengo mucha idea Por qué significa esto Vale, y quedan otras dos Tareitas ¿Dónde están? ¿Dónde está esto, tío? Ah Joder, macho Ahí campeando arriba A ver ¿En qué Pokémon estás pensando? Hoy en vez tenía esta cola tan bonita Creo que se te hagan un poco Bastante bien Pues estás con el Tsunaro Que solamente no voy a colar De la Glomusa Cola espiral Cola espiral Cola en espiral ¿Será un Pachirisu? Es que he atrapado casi todos Cola en espiral Cola en espiral Vale, ya sé cuál es Es el gato Sí, es el gato Ya sé quién es Es Glameau ¿Puede ser que se llame? Glameau Creo que se llama Qué menudo Los nombres Mira, están haciendo casas Ahí Dónde está la misión Esta, tío ¿Dónde está? Claro, que está dentro de la casa ¿Cómo la veo? Hola Oye, el mozalote ¿Podrías ayudarme a hacer buenas amigas Con este Eevee? ¿Y qué quieres que haga? Mi nieta canada Trajo este peda Que niñuelo el otro día Y me gustaría poner Estresazos con él ¿Y qué quieres que haga? Te estaré preguntando Pues se me ha ocurrido una idea A las personas A las personas se les gana Por el estómago Así que le probé a los suculentos Había pensado en hacerle un dulce A mi tierra Pero algunos inmediatos No se encuentran por ninguna parte Ni sube Creo haber descubierto Otros que podría haber Necesito tres espigas Vivoaces Dos vallas lupos Y una barra de fuego Cuento contigo Vale, pues Tranquilo porque Me falta la espiga Bueno, solo me faltan las espigas Es que ya vi las espigas Pero las usé En fin Pues otra Misión que se queda a medias Y ahora Quiero venirme aquí Mira, voy rápido Y vamos a ver si dentro de la sede Tenemos alguna petición En el tablón de anuncios Sí Está bien A ver Nada como el veneno de Krogon Pues Tengo Krogon ¿Qué? El que no tengo es Toxicroak Pero a Krogon sí que le tengo Así que esta puede que Incluso la cumplamos ya Pero esta cual es Esa frase También habrá El inicio De tierra No habrá visto Una especie de hierba azul Como una liana Por visto Hierbas azules ¿Cómo? Un Pokémon ¿Será Carnivine? Hierbas azules Ostras No me suena de nada ¿Eh? Espérate ¿Hierbas azules? Casi que no me han puesto misiones ahora Esto Quiero marcar esta del Krogon Es que está lejos Aquí tenemos otra petición ¿Has venido a ayudarme con el sentido de Krogon? Sí Verán Únicamente me han contado Que me han dado Que me han dado Que me han dado Pues Ese se lleva Bastante Sí Te doy un Krogon Que de hecho solo tengo un Krogon Pero bueno Te lo doy Para ti Tendré que atrapar más Sí, sí No necesito a Krogon Una carita más graciosa Pequeño Krogon ¿Me das un poco de tu veneno? Por favor La relación de Krogon y Bronk Qué buenos recuerdos Muchas gracias Porque con esto creo que podré Elaborar mi medicina Bueno Pues si lo podemos cumplir rápido Pues lo cumplimos rápido Ya Estabón me dice que va a ser muy eficaz Tener el aspecto que tenga Los Pokémon nos pueden ayudar En millones de fondos distintas Si hubiese un lugar en el que Un humano se puede colocar El pañal Se cuidar seguramente Bueno Antes de pensar en cosas Tenemos que esperar a fondo El trabajo que hacéis En el que hacéis En el que hacéis En el que hacéis De manera que no podemos imaginar Al mirar mi espalda No puedo más No sé por qué Le he tenido un error Que le quitara todos los dolores Si no el achaque Podrá volver a andar Pronto Todo el gran día Krogon Bueno Pues para ti el Krogon Yo creo que le gustaban más Los chances Pero bueno Si quieres a Krogon Te lo dejo Vale pues Creo que hemos Cumplido con Las peticiones Ahora hay que hacerlas Y vamos a empezar Por buscar a esta chica Que está perdida Y para eso Vamos a ir a la puerta principal Quiero quitarme a Floatzel Y nos vamos de paseo Un rato Tengo que dejar cositas Aquí en el baúl También Hay cosas que no sé si dejar Que más da Cura total Vale Me voy Me voy a ir al pantano Por aquí Creo que voy a ir a la base Del páramo Por ejemplo Luego dentro Me puedo desplazar Que hay cuatro sitios Ahí están las espigas Ahí están las espigas Que las espigas Están más al norte Pero bueno Vale Ahí tenemos otra misión Madre mía A ver Pues quiero dejar A Floatzel Y por Quién Podemos intentar Evolucionar a todo Pero debe ser súper difícil Porque aquí lo de la felicidad Pues no No lo manejo yo mucho A Roselia Para que gane puntos Pues voy a poner a Roselia A ver si con Roselia Y bueno A Pachirisu lo voy a dejar Por ¿Por quién dejamos A Pachirisu? ¿Por un Petilil? No sé si Petilil Puede evolucionar Creo que sí Tengo que estaré bien Vale Voy a fabricar Superballs No puedo fabricar muchas Necesito papitas de hierro Vale Y ahora Vamos a ver Qué quiere este Oye tú ¿Puedes echarme una mano? Venía a caminar de aquí Desde la base de patada Cuando me tocó un hipo Se ve que Con susto venía muleto Tengo que recuperarlo como sea Pero no encontrarlo Un muleto por el patada Entramelo Vale De momento Vamos entonces A sacar a este Con este hay que buscarlo Amarillo ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se excava? 20 guijarros Oye Ni tan mal ¿Cómo encuentro a la chica? Creo que para encontrar a la chica Igual nos tenemos que poner Su petición Perdida La tengo puesta La señal azul Ahora tenemos que encontrar La señal azul Pues hasta que encontremos Señal azul De momento Ni hay azul ¿Sabes? Ni hay azul De momento El amuleto Tiene que estar por aquí Lo veo El amuleto Agua Tiene que pelear Contra el podo de un alfa No fastidies ¿Y con quién? ¿Con quién peleo? Como un ferno Con el que tengo primero Ostras Qué paliza Mi nivel 34 ¿Eh? ¿Por qué tengo estos ataques? No se me han guardado Soy bobo, tío Es tipo tierra No le va a hacer ni el culo Bueno Pero cambiar es peor Cambiar es peor ¿Sabes? Si hubiera cambiado Hubiera quedado el siguiente Le podría atrapar ¿No? Realmente Voy a intentar atraparlo Ya tengo uno Está oculto Y aunque estés oculto Te puedo atrapar Porque te voy a lanzar Una PSO-Gol Oh ¿Qué eres pesado? Pues no Y si saco ahí Y lo derroto Con un ataque rápido Para que gane felicidad Lo voy a derrotar No sé si con un ataque rápido Será suficiente Pero No sé No me lo puedo creer Porque estaba oculto ¿Sabes? Pues me la juego Con un ataque rápido Potente Yvi Tú puedes No puede Lo derroto O lo intento atrapar Es que me da rabia No atraparlo Ya Con la paliza Que me está dando Que lo de los niveles Si quisiera Lo seguro Pues Me llevaría conmigo Siempre un Pokémon Con alto nivel De los que he atrapado ¿Sabes? Pero Menudo hacha Estás hecho No se deriva Así No puedo Como ese Bueno Ahí tienes tu amuleto Oye algo ahí tirado Sí tu amuleto Compañero Eh mis ojos Mi amuleto Vuelve con papá Bueno Con papá Con mamá Con quien quieras No puedo creer Que te hayas enfrentado Hipodun por mí Que te haces por tu parte Con todo lo que te ha costado Recuperar el evento Lo que tú quieras Compañero Nea pepitas de hierro Que necesito Necesito pepitas de hierro Bueno Lo que necesito Es que Hipodun Está viniendo Corriendo hacia mí Habéis visto Que venía hacia mí ¿No? Así que Voy a descansar Un ratito Que se me lía Vale Bueno Atrapadísimo Entonces No he encontrado Ninguna señal azul La verdad es que este sitio Es peligroso Para buscar objetos Debería centrarme En buscar A la chica Perdida Para eso Tenemos que buscar Lo azul Que de momento Poca señal Voy a seguir dando un paseo Pero de momento Poca señal De la chica Nada Tampoco te creas tú Que los objetos Están en sitios Muy Obvios Tienes que esforzarte Para encontrar objetos Oye chicos Que no veo la flecha azul Por cierto Deberíamos Mira el liquito Dos liquito De hecho Muy bien El liquito Atrapado Pero eso no es El que tiene La cola En espiral ¿No? Bueno Seguir buscando Voy a los campos De trigo Y a ver si de paso Me llevo La espiga Pero ostras Me estoy recorriendo Todo Me estoy recorriendo Todo ¿Dónde estaban Los campos De espigas? Había como unos Campos Allí Allí es donde Encontré Las espigas Mira aquí Cuando Cuando Se hace Cuando Encuentra Un objeto Como que va Más rápido Pero tampoco Puede volar ¿Sabes? Me falta Una espiga Ahí está Esto se espiga Oye No veo Ninguna flecha Azul No veo Ninguna flecha Azul Desde ningún Sitio Voy a ir Hacia el Lago Valor Voy a ir Hacia el Lago Valor Pero vamos Que Esto es suerte ¿Sabes? Voy a ir Hacia allá Lo de excavar Es tan difícil A ver La recompensa Por excavar Es bastante alta Eso es verdad Pero claro Cuesta un montón Encontrar Las cosas Nada Si no hay flecha Azul No sé El rango Desde el que Empieza a aparecer 300 metros No No sé Un Un Liki Liki Un Liki Liki ¿Qué he encontrado? Copia del poema Una copia de un poema Bueno Mejor luego No sé si sirvían Algo Los poemas Estos Pero bueno Había estado En este sitio Este sitio Parece que Esconde algún Misterio No hay una flecha No hay una flecha azul No hay una flecha azul Bueno Bueno a lo mejor Por aquí abajo O sea Sería mucha locura Estuviera por ahí Pero bueno Vamos a buscar Quien sabe Te pones a buscar Y como hay Pokémon Te van a reventar ¿Sabes? No puedes estar buscando Libremente Pues te van a pegar Encima tengo que ir sobre este Para mirar la señal No puedo ir sobre El otro Pokémon Para ir más rápido Y como no me ha dado Ninguna pista De si está por el sur Por el norte Por ningún lado Se ha puesto a pitar mucho Y ya no veo Donde es ¿Sabes? Cuidado que hay un Carnevine ahí Durito Tienes que Buscar con calma Y encima Lo dicho Que te puedes salir Por cualquier lado Ahí está el Vespe Queen Bueno pero ¿Usa Luna sabe Que tiene que buscar Esta chica? Yo creo que No es consciente Bueno Cree que puede volar Por cierto Mira Pachirisus Voy a intentar Capturar los Pachirisus Porque son los que A lo mejor Con otro Pachirisus Que funciona ¿Sabes? ¿Por qué me sigue? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me siguen los Petilil? ¿Por qué tengo uno? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me siguen los Pachirisus Tío? Pues nos pegamos Joder Tío Se me escapan Los Pachirisus Tío Bueno Es que tiene nivel 35 ¿Sabes? Ah ya ha huido Qué bien Qué majo ¿Y el otro? ¿No había otro? Está ahí Súper lejos Mira te tiro La única valla Que tengo De estas A mí me gusta Le gusta Y ya está ¿En serio? ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué rabia! En fin Qué final de capítulo Tan random Tío Sin encontrar A la chica Ya no quiero leer poemas Pues nada Pues lo leo Joder Pues no es largo El poema Tú Bueno Pues si por aquí No está La chica Estará por el otro lado Lógicamente Pero me ha decepcionado Tío Lo de esta chica ¿Dónde se ha perdido? ¿Por aquí no me tronco? ¿Es la última vez? Yo que sí Hay troncos No Hay un jam mega O sea que sí que hay jam megas Pues nada chicos Me las piro Pero con este tronco ¿Qué pasa? Solo hay madera aquí Aquí fue el último sitio Donde Ah mira Hay madera chicos Ostras Pues tiro la madera Antes de terminar Va tío No fastidies Sube Sube No puede ser O sea es que soy un poco tonto realmente Si tiro un Pokémon allá arriba Creo que me coja la madera Pues dime que encuentro otra Porque me quiero quitar esa misión ya de encima Como encuentro otra madera Que las esconden A ver buscando madera Madera no lo sé Pero Haunter Nada pues no hay madera Bueno ya la encontraré Me da igual chicos Quiero acabar ya Tampoco quiero que se alargue esto innecesariamente Pues nada Si estáis en este capítulo de hoy Espero vuestros likes Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo En el que seguiremos intentando hacer estas peticiones Un fuerte gusto Hasta la próxima Chao